Hola que tal amigos de Mundo Hispánico, les habla David Orantes, transmitiendo en vivo desde Ubalde, Texas, en donde en esta, en la Rough Elementary, ocurrió una de las segunda masacre más grandes en los Estados Unidos en los últimos años, en donde el hispano, el joven hispano Samuel Ramos, de 18 años, mató a 19 niños, mató a su abuela presuntamente, mató a una maestra que también estaba aquí. Tenemos nuevos detalles en las noticias y vamos a tratar de venir hacia acá para no molestar a los otros compañeros. Esta es la historia compañeros, Samuel Ramos, disculpen el ruido, Samuel Ramos, el tirador de la Rough Elementary que se encuentra acá atrás, compró legalmente, de acuerdo con una información que tenemos, fidedigna de una fuente del gobierno de Texas, compró legalmente los tres rifles que usó aquí. El 17 de mayo, el 20 de mayo y el 18 de mayo, compró tres rifles de calibre del modelo AR-15, los compró legalmente en una tienda registrada del gobierno. Este detalle es importante y voy a explicar por qué. En los Estados Unidos, en Texas, desde el 1 de septiembre del 2021, el gobernador republicano, Greg Abbott, votó una ley, pasó una ley para que la compra de armas sea legal en los Estados Unidos para cualquier persona mayor de 18 años, siempre y cuando no tenga récord criminal. Con base a esa ley, este muchacho que perpetró esta masacre, Samuel Ramos, en esta escuela, compró las armas. Esto es un dato que acabamos de confirmar hoy en la mañana con una fuente dentro del gobierno de Texas. En este momento, presuntamente, tal vez haya una conferencia de prensa. Hay un movimiento inusual de policías, pero bueno, en este momento, ese es el dato más relevante. Hay fuentes del gobierno de Texas, del Congreso de Texas, que nos acaban de confirmar que el señor, el joven Samuel Ramos, que perpetró la masacre de Ubalde, Texas, ayer martes, aquí el 24 de mayo, al mediodía, compró sus tres armas de manera legal. Esto ha sido una discusión en los Estados Unidos durante mucho tiempo respecto a los peligros que implica que la gente pueda comprar este tipo de armamento de alto calibre. Otra de las líneas de investigación que están siguiendo las autoridades es saber si el señor Ramos pertenecía a algún tipo de grupo extremista radical o si pertenecía a algún tipo de organización. Las autoridades están investigando también su vida privada. El hombre, presuntamente, vivía con su abuela. Su abuela era maestra en esta escuela, en la Ruff Elementary, y se retiró en el 2020, hace dos años. Y el muchacho, en uno de los autos, el auto con el que chocó, encontraron el tercer rifle que él tenía. Esta zona no hay veladoras, no hay un altar en memoria de las víctimas, porque las autoridades han acordonado la zona como una área de pesquisas policiales. Hasta el momento, las autoridades nos mantienen a todos alejados detrás de un cordón, todos los periodistas nos mantienen alejados detrás de un cordón y nos piden que nos mantengamos alejados mientras los policías hacen su trabajo. Este es el último detalle relevante en la tragedia de Ubalde, Texas, que estamos cubriendo para Mundo Hispánico desde en vivo para todos ustedes. El señor Samuel Ramos, el tirador, compró las armas legalmente el 17 de mayo, 18 de mayo y 20 de mayo, en una armería, en una tienda registrada para venta de armas. Esa es la última noticia y esto va a provocar un gran debate en Texas en las próximas horas sobre el uso de las armas de fuego de alto calibre, sobre todo un rifle a semiautomático. Soy David Dorantes, informando desde Ubalde, Texas, para Mundo Hispánico. ¿Cómo se llama usted? Adolfo Hernández. Cuénteme lo que pasó con su sobrino que estaba en la escuela. Bueno, pues lo que sucedió fue lo que nos dijeron a nosotros, fue que, o lo que nos sucedió, nos dijeron a nosotros que, este, el muchacho que comentó el error este, que, este, empezaron a oír ruidos de la puerta y luego, nomás oyeron esos ruidos, empezaron a oír balazos, este, los niños empezaron a ver por la ventana lo que estaba sucediendo, este, este, el sobrino miró cuando, este, le tiraron el tiro a su, a su maestra y a su, a un amiguito de él. ¿Cómo lo deja, cómo lo deja usted, señor Hernández, esta situación como residente de Ubalde y como tío de un niño que estaba ahí? Me rompe el alma. No hay más, no hay, no hay otra, otra mejor manera de explicarle que me rompa el alma. A mí, me duele, me da bastante lástima, me da coraje, me da, no sé qué decirle. A mí, lo que pasó aquí no pasa en este pueblo. En este pueblo, sí, hay un, sí hay un, un, este, un, un murder por año, uno cada dos años es bastante. Este pueblo, este, es famoso por Matthew McConaughey y por otras razones, pero, ahora, por, por el resto de, de mi vida, del, la historia, va a estar, va a estar conocido por el pueblo que tuvo el, el masacre más grande de las escuelas en Texas. ¿Cómo está su sobrino? Pues, hoy está bien, está bien, gracias a Dios, pero tengo amigos, tengo un amigo que perdió a su hija. Y, este, cada noticiero que miro, toda la noche estuve despierto, nomás dormí como una hora. Cada noticiero que miro, no importa si es Univision, Telemundo, Tens 5, I mean, todo, CBS, no importa, miro la cara de él. Y, eso me duele, me duele el corazón, porque él es, él adora a sus hijas. Y, cuando miré en Facebook, lo que, que, you know, andaba buscando a su hija, I mean, me rompió el alma y, de rato, anunció que era su hija, que una, su hija era una de las que falleció. Ayer, llovió muy duro en la noche, como nunca se ha visto en la noche, me dijeron. Le voy a decir una cosa de eso. Dígame de eso. Bueno, mire, cuando yo estaba, yo me crié en una iglesia cristiana, verdad, mi abuelita era cristiana. Ella siempre me dijo, cuando algo mala pasa, cuando algo muy malo pasa, este, y empieza a llover, es que Dios está llorando. Pero, anoche llovió dos veces, igual de lloro con él, por lo que pasó aquí. A mí, como dije a los otros, a los otros que me entrevistaron, esos niños que fallecieron ayer, ya eran angelitos, pero ayer agarraron sus balas. Y nosotros, no siempre nos vamos a acordar de Dios. ¿Cómo los ha unido, esta tragedia, a la comunidad de Ubalde? Mire, la mera verdad, esto no es nada. Espérese ese rato. Espérese ese rato, cuando nos juntemos en las iglesias, en el centro del pueblo, toda la comunidad se va a venir junto, se va a unir. Y, I mean, aquí un dicho se llama Ubalde Strong, somos los Coyotes de Ubalde, Ubalde Strong. Y enfrente de la escuela dice, Together we rise. You know, juntos nos levantamos. Eso va a suceder, este pueblo es fuerte. Y hemos visto batallas de asesina y las ganamos. ¿Tiene algún sentimiento en su corazón para el muchacho que hizo eso? No puedo decir que tengo coraje, pues sí tengo coraje, pero, a mí, ya no está aquí, ¿verdad? Este, de que no puedo decir que estoy contento que no está aquí, no puedo decir nada de eso, ¿verdad? A mí, él también tiene familia, pero, este, lo que sí puedo decir es que eso fue un acto de cobardes. Gracias. Gracias.